Bueno, pues vamos a otros temas, no permítanme tantito, este bueno, cambiando de asuntos importantes, hay un pues a la aprobación por parte de Estados Unidos de la venta de la píldora anticonceptiva sin receta médica, un tema que generó muchas controversias, pero la FDA ha dado su visto bueno a la venta de esta píldora. Las autoridades de Estados Unidos han aprobado el día de hoy por primera vez la venta de la píldora anticonceptiva sin necesidad de receta, una medida que permitirá a las mujeres y adolescentes a acceder a mayor medida a este tipo de control de natalidad. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha dado su visto bueno a la venta libre de la píldora anticonceptiva comercializada bajo el nombre de OPIL, según lo que han reportado. Bueno, pues así está el tema en Estados Unidos y pues ya ha sido aprobada. Muchos esperaban esta situación, se había tardado en darse y ahora mismo pues ya se anuncia las noticias que han sido más tendencia en aquel país el día de hoy.